aquí pues buenas tardes haciéndoles otro nuevo vídeo andamos aquí por la calle dakota street miren cómo se ve en esto es la zona de proyectos de aquí de san francisco california voy a enseñar un poquito más cómo se ve para allá dicen que hay muchas casas solas por aquí como abandonadas y aquí andamos cerca de la bahía y así se ve pues este sector de aquí miren cómo se ve gira a la derecha con dirección y aquí andamos pues en la dakota y 25 street para que vean ustedes cómo es este sector de por acá pues aquí es la zona de los proyectos aquí en san francisco california y luce pues tranquilo dicen que es una zona peligrosa ahorita no pues no me ha pasado nada gracias a dios y bueno así lucen los proyectos por este lado vamos a caminar pues un poco más para allá para que vean ustedes cómo se ve esto por aquí es la calle texas de aquí se ve pues la bahía parte de la bahía de aquí de san francisco california y pues vamos a subir para allá pues a ver qué es lo que vemos así ha amanecido este día aquí san francisco california y como ven pues allá se ven varios proyectos que están cerrados y muchas así en este sector muchas casas que como abandonadas bueno pues aquí andamos en la calle 25 espero les esté gustando pues este pequeño recorrido y no olviden pues dejarnos un like para que la gente siga conociendo más acerca de aquí pues de la ciudad de san francisco esta es la zona de proyectos de aquí casi llegando a la calle esta Dakota y así se ve con este lado y aquí gira a la izquierda con dirección a Connecticut y así se ve pues este sector de por aquí es en la calle 25 street y bueno así luce este día por acá y así se ve pues este día por aquí este día por aquí Y aquí andamos por este sector, por la zona de proyectos aquí en San Francisco, California. Hay muchos apartamentos cerrados aquí, se ve por qué. Allá vamos para arriba. Y así luce pues la zona de proyectos aquí en San Francisco. Miren, hay muchas así cerradas, quizás porque las ha quitado el gobierno, porque todos estos son apartamentos del gobierno. Y los han construido aquí en esta zona de acá. Aquí andamos sobre la 25 calle. Vamos a seguir para allá. Entonces ya nos vamos a incorporar a la calle Wisconsin. Y aquí pues me imagino que van a hacer más proyectos en este lado de aquí. Vamos. Vamos. Aquí ya pues vamos a agarrar la calle Wisconsin. Así. Y miren, así se ve todo esto. Allí están haciendo otro proyecto. Más. Más. ¿Qué? Más. Más. miren como se ve la bahía andamos cerca del freeway bueno espero les esté gustando este pequeño vídeo pues no olviden dejarnos su like para que el canal siga creciendo ese es el bus que viene hasta acá los proyectos en 48 y aquí pues son proyectos, estas son casas de gobierno, son proyectos, están más mejores que por aquí, más allá atrás pues están más feos miren y aquí pues esta calle que vamos a agarrar es la que nos va a dejar al hospital general de san francisco aquí vamos a doblar en la kansas street aquí vamos pura subida es todo eso y eso es para que vean como luce el sector de aquí pues de san francisco california y esa era la calle en la que veníamos la 25 pero nos metimos en otra y esta es la calle 25 y aquí pues vamos a ir a salir al hospital general de san francisco california por este sector para irnos a incorporar pues a la calle potrero street y así luce pues aquí vamos al lado del freeway así luce este sector de aquí o sea aquí ya pues ya son parte de apartamentos zona de apartamentos allá atrás dejamos los proyectos los del gobierno y bueno espero les esté gustando este pequeño tour en bicicleta pues y no olviden pues dejarnos el like para seguir compartiendo pues más contenido sobre el canal aquí de san francisco california y aquí pues llegamos al hospital general y aquí de san francisco todo esto es el hospital y aquí pues pasa el freeway miren como está de lleno para entrar a la ciudad ese es el tráfico que se pone a esta hora aquí en san francisco y bueno los dejo con esas tomas de acá pues y espero suscríbanse al canal y no olviden dejar su like pues para que el canal siga creciendo y ese es el hospital pues nuevo me despido y hasta pronto gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.